Bueno, han venido una situación bastante complicada para ustedes porque se quedaron sin trabajo en el programa Naked and Made. Sí, hace dos semanas y media más o menos que viene esta serie de despidos desde el municipio. En mi caso personal fue el martes después del fin de semana largo de Semana Santa. Nos acercamos a nuestra oficina a trabajar como todos los días y nos encontramos con que había algunos compañeros que ya habían sido despedidos más temprano y cuando me tocó mi turno vino un personal de esa subsecretaría, la Subsecretaría de Políticas Sociales, y con una notita, esa notita que encontramos todos en oficina esa de colores, con nombres de personas que iban a ser despedidas. ¿Son de distintas áreas? Somos de distintas áreas. En mi caso soy de la Subsecretaría de Políticas Sociales. ¿En la antigüedad cuándo? Cinco años. Pero en mi caso cinco, hay otra compañera de ocho, hay una compañera contratada, hace doce años que fue despedida. Hay de siete, de seis, de cuatro, hay de... y además de distintas áreas. Sí, bueno, armamos una lista acá aproximadamente 30 personas que estuvimos hoy, que nos autoconvocamos, y vinimos, dijo, se comprometió acá el señor Calvano que antes de que termine la semana va a tener una respuesta. Y nada, lo único que pedimos es nuestro puesto de trabajo, somos trabajadores, se acerca... ¿Cobraron ahora? Cobramos el mes pasado. Claro, además cobramos el jueves, cuando salió el pago, el miércoles, jueves, y vino Semana Santa y volvimos y nos encontramos todos despedidos. Y así viene una serie en todas las delegaciones.